Los payasos regresaron al Zócalo de la ciudad para presentar su espectáculo alrededor de la plancha de la plancha del Zócalo. Ellos fueron retirados por la anterior administración municipal porque, entre otras cosas, utilizaban un lenguaje vulgar e inapropiado durante sus espectáculos y ello incomodaba a muchas familias. Ahora volvieron al Zócalo. Las familias que este domingo vieron su espectáculo apoyan la decisión de la nueva administración municipal de que se les permita el regreso, aunque también le piden al ayuntamiento que vigile el contenido de su espectáculo. Mire, siempre y cuando sea algo sano, ¿verdad? Porque luego ya se pasaban en decir groserías y todo eso. Y yo siento, como dice mi esposo, si es algo sano, pues es aceptable, ¿verdad? Porque pues vienen los pequeñitos y pues a veces con las groserías que dicen, pues mejor nos pasamos a retirar. Estamos mejor aquí con el gobierno que estamos ahorita, trabajando con ellos conjuntamente. Igual nos dan la oportunidad. Sí tenemos ahorita la oportunidad y el privilegio de volver a estar aquí en el Zócalo de Puebla, que es una área muy importante para nosotros, ya que llevamos 28 años aquí elaborando.